Vaya estamos de regreso, ay miren, vinimos a comer aquí miren, pollo campestre, verdad que el pollo campestre es de aquí de El Salvador, verdad que sí, se los recomiendo Bueno, pero lo que yo quiero decir, a todos los suscriptores que nos visitan de diferentes puntos del país, digo, de fuera del país, si quieren comer rico busquen pollo campestre, personal bonito como lo tienden a uno, bien educados, lo tienden bien amable a uno, excelente servicio y bueno, imagínense, nosotros vinimos 24 y no esperamos mucho para comer Sí, éramos un montonazo y el lugar bonito, cómodo, aseado, eso lo recomendamos pues y nosotros vinimos aquí al de Carasucia, por si vienen amigos chapines pueden pasar a comer aquí, en cualquier lado del país, pero sí, y sí, lo recomendamos, así que ahí está la publicidad para ellos, eh, nosotros no damos publicidad tanto, pero se lo merecieron bobo, se la merecen, así que ya saben, cuando quieran comer rico Aquí pueden venir a cargar el celular, allá está el baño, si te puedes abrir el baño como de chivo ahí adentro, aseadito, que abrir orinar vos, con la cámara Para que vean cómo es, para que conozcan los baños No, bien bonito, no, todo, y bien aseados Y este que el mío es aburrero Ajá, fíjate que el que está allá atrás nos ha manejado un micro nosotros No, no, sí, ya no vamos a ir para, para, es que aquí está rico el aire Y le digo, esperate que salgamos allá, un vapor que hasta la presión Sí, 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 sí Mira, ya mostraste allá, ya se fue la de todo Como se termó Ah, sí, vea Y ahí están los baños Bueno, entonces si quieren vamos pasando Y quién lleva los pedidos, los que son para llevar No, pero él es de su marimacho Su marimacho Entonces vamos a ir y vamos a darle con todo Gracias 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 Muchas gracias Gracias Ay, aquí ha cambiado el clima Qué cambio, ah Sí Aquí es como de entrar de la gloria al infierno ¿Quién lleva los pedidos que son para llevar? Yo soy Lleva el de mi mami El de tía Luz Yo se los puedo Ah, no, los que vayan en el carro ¿Por qué yo? ¿Usted va para allá? Alguien que vaya en carro para San Antonio Le lleva el de tía Luz, el de mi mami Que llega a traerlo de él No, con solo que el de mi mami lo dejas en el carro Ah, mi espada Ah, yo también Ajá Eh, que era, que fue la luz de la pata Y el de la que hace Vaya Hemos quedado satisfechos Muy, muy contentos Ajá No, y fíjate que siguiendo hablando del pollo Mira, yo he comido bastante pollo El pollo campero Etcétera, etcétera, etcétera No voy a decir más Pero sí me ha gustado este pollo Y yo soy poco para el pollo Así Soy bien poco Pero Oye, a veces no se dice comerlo en el lugar No, yo lo comí en el lugar En el lugar Ajá Y creo Y Elmer no nos pudo acompañar Porque tenía un largo viaje que recorrer Y tampoco nos pudo acompañar Yo creo que a don Miguel le hubiera gustado Ver también a tía Luz Y a mi mami aquí Ajá Pero no pudieron Y ellas tenían día libre ahora Ellos tuvieron día libre Y también me imagino que iba a querer que estuvieran los editores Pero los editores ellos prefieren mejor avanzar en su trabajo Porque a veces les toca Yo quiero una carrera Ay, no Hay carrera Hay carrera Hay carrera Hay que sacar a dolar Hay que no logramos Hay otro combo ahí ¿Y si es el que está sacando? Pero mira Bueno, no vinieron para por ahí No, eso les iba a decir yo Que no vinieron Pero O sea Tenía que alcanzar para ellos Ahí lleva Los combos Para los Los que no vinieron Para Darwin Para Ever Para la Pati Para mi mami Para Tía Luz Entonces Ahorita Pues Ya la serie Lo Para acá Ya venimos Lo bueno Dale la espalda a la cámara Ya están grabando Miren Ahí van los buses para la frontera Aquí estamos Estamos fronterizos Rápido 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 La vuelta Vaya Ahorita ¿Qué hacemos? Ah Es el último video Muchas de veras Y aquí se hizo de todo ¿Estás viendo? Sí Fíjate Se hizo de todo Porque Fuimos a ver A Jalisco Rodrigo Fuimos a Dedo Comimos pastel Fuimos a ver La casa de tierra La Fátima y Oscar Tuvieron problemas Chata Yo no estuve en ese video Fíjate Ya vas a ver Vamos a llegar a la casa Enseñatelo Enseñatelo Chucho Si te están maltratando Pispilea tres veces 10 veces Pispileo Ya va a llegar Tomate Chata Pero ese maltrato animal Yo ya te concedí Chata Chata Ya está ahorita Veníte mierda ¿Oh sí? Ok Bicho Bicho Aja Básame para acá Que hay más espacio Ah si es cierto Tienes razón A Chancla Por primera vez Te voy a dar la razón No ya Ya como día ¿Qué es el que le dices Por primera vez Por primera vez en el día Mira cómo queda Por la contaminación bien por eso cuando pega el humo en este humo cuando yo fui allá a cabaña iba un bus adelante desde mí y aquí mira a ver todo decir para brisa melo son negros y tenemos la bestia persona que nos anda ahorita terminando la serie para dónde va a agarrar usted para su casa acerque dormir porque yo que la iba a llevar a son sonata pero ya no porque voy a ir solo con mi vieja qué día les dije que íbamos a ir pero andaba manejando no me acordaba yo que andaba manejando pero yo les dije que la voy a llevar es así que me tienen que invitar porque yo no voy a pagar tampoco su cumplida no vaya esperate como 10 vamos a ir y quiere que me lo lleve vaya mucha vamos a comernos un puestrecito y ala 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 suspiro se llama creo que hay que rico el pastel de allí donde vieron suspiros cuando te llevan la cuenta no no es tan caro sólo un café vale como 10 dólares y el pediatra ahí es donde el doctor el doctor pediatra 4k pregúntale pues por favor y por qué no vaya adentro no yo aquí no puedo estar chula tengo que estar en la casa si es caliente aquí cara sucia fíjate fíjate de que yo fui a cuando fui a a la paz en san pedro de honorco ya te vieran qué rico es el clima y y yo y yo pasé a fuimos a sacar una carta de venta y los que trabajaban en la alcaldía me dijo de huachapán son medio si le dije yo no me imagino huachapán medio si es rico el clima no es que el centro de huachapán el propio huachapán el centro es bien rico el clima no me loco es rico es rico el clima y le dije yo no hombre le dije que cuando nosotros bien caliente nosotros vivimos ya fronterizos le dije y por dónde me dijo ahí porque era suyo me dijo yo no había feo pero arrepentido en el aire acondicionado de del carro sentía que me alivianaba y mira allá nosotros bueno yo ya iba por la paz también ayer bien heladito bien bueno una katana es no ves que una katana es no pero ahí no puede montar en la que la no era nada no era de esa era una katana no era una katana vaya entonces mucha ahora sí a rejuntense a rejuntense muchas gracias a todos bueno entonces gracias por ver nuestro vídeo se le agradece y nosotros vamos a hacer serie como siempre a real sobre plus